Imponiendo su estilo Son los tormentos del escenario Con el requinto de Luis Alberto Guarín Y la voz incomparable es Serita la Encantadora Por apuntar, apuntaré a su hermosura de este hombre Se muere fuerte y escribiré Callando la triste historia de mi pueblo De aquel cerrado, de quien se ha echado Que lindo se ve mi pueblo espina Como la flora siempre me dijeran Donde florecen bellas mujeres ¡Así, así, con gusto! Y nos vamos, Cajamarca, Guadalaj, Huánuco Cusco, Ayacucha, Purima y todo el Perú Pueblos de Tenerife y Cotajamor Son los testigos del desamor ¿Dónde he llorado? ¿Dónde he sufrido? ¿Dónde he llorado? ¿Dónde he sufrido? ¿Dónde he llorado? ¿Dónde he sufrido? Por este hombre traicionero Si tú me quedes chaleto, ahora nos viajamos Llegando a tres cañones, ¿de qué penes viviremos? Si tú me quedes chaleto, ahora nos viajamos Llegando a tres cañones, ¿de qué penes viviremos? Esa zapateadita Que suene, que suene, que suene Y todos los amigos de Pichigües Viral Ahora, 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 ahora Pasito para adelante, pasito para atrás Así, así con alegría Siempre encantadora Tu estrellita Nuestra estrellita Y su barco musical Tormentos del escenario Eso sí, eso sí, eso sí Ni cinco tienen yo Sí, eso sí, eso sí, eso sí Y some No 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 Gracias por ver el video.